Música Se produjo un acercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea porque los saduceos niegan la otra vida sea de ángeles o de espíritu resucitados mientras que los fariseos admiten ambas cosas Estalló luego una terrible litería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo Tenga ánimo Pablo porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí así también tendrás que darlo en Roma Palabra de Dios El camino de la vida Aleluya Enseñanos Señor El camino de la vida Aleluya Protégeme Dios mío pues eres mi refugio Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Mi vida está en sus manos Enseñanos Señor El camino de la vida Aleluya Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre La vida Aleluya Por eso se me alegra el corazón Y el alma Y mi cuerpo vivirá tranquilo Porque tú no me abandonarás A la muerte Ni dejarás que sufra yo la corrupción Se convirtiera Como cuando le acercaron a la mujer Que la traían Después de que la habían encontrado Dice el Evangelio Infragante Y el Señor Al verla Y después de hacer que aquellos Que la condenaban Se fueran Le dijo Hija ¿Quién te condena? Yo No te condeno Levántate Levántate Y ya no vuelvas A pecar El Señor Cada vez que iba así En todo lugar Buscaba reconciliar el corazón Buscaba que de pronto La persona Entendiera Y asumiera Su condición Pero Al mismo tiempo La abandonara Abandonara el pecado Y volviera a la gracia Volviera al camino De Del Padre Al camino De redención Al salir El Señor Ahora El Señor De Tepal Cinco Una vez más Una vez más Por nuestras calles Viene una vez más A eso también A decirnos Hijos Quiero que tu corazón Vuelva a volcarse Una vez más En mí Quiero que tu mirada Quiero que Tus sentimientos Tus emociones Toda tu persona Pueda una vez más Postrarse Ante mi presencia Para que veas Lo que puedo Generar En ti Y si en nosotros Hijos Y en nosotros Que somos Libres En nosotros Que nos ha hecho Su imagen Su imagen Y semejanza Puede darnos El Señor Grandes dones Puede darnos En abundancia Lo que necesitamos Imagínense Con la creación Si Dios quiere Lo puede Si Dios quiere Lo puede Y es por eso Y me quieren Para condenarlo No vemos en él Algo que podamos Hacer los reos Todo lo que tengo Te lo vengo Yo a entregar Este corazón Que me pusiste Para amar Todo lo que tengo Te lo vengo Yo a entregar Este corazón Que me pusiste Para amar Todo es tuyo Señor Soy la antigua De tu corazón De tu corazón Todo lo que tengo Todo lo que tengo Te lo vengo Yo a entregar Este corazón Que me pusiste Para amar Con el rey El Señor Con el rey El Señor Con el rey El Señor Todo lo que tengo Todo lo que tengo Te lo vengo Yo a entregar Este corazón Que me pusiste Para amar En la gloria 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 También lo vengo Yo a entregar Este corazón Que me pusiste Este corazón Para amar La gloria En la gloria También lo vengo También lo vengo En la gloria En la gloria En la gloria En la gloria Con mi madre Para mi cariño Todo lo que tengo Te lo vengo Yo a entregar Este corazón Que me pusiste Para amar Santo Señor Dios Del Universo Santo 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 Señor Dios Del Universo Santo Santo Señor Dios ¡Canto, canto, canto, Señor Dios del universo! ¡Cieno se está en los cielos, en la tierra de tu gloria! ¡Cieno se está en los cielos, en la tierra de tu gloria! ¡Cieno se está en los cielos, en la tierra de tu gloria! ¡Cieno se está en los cielos, en la tierra de tu gloria! ¡Cieno se está en los cielos, en la tierra de tu gloria! ¡Cieno se está en los cielos, en la tierra de tu gloria! ¡Cieno se está en los cielos, en la tierra de tu gloria! ¡Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas! ¡Cieno se está en los cielos, en la tierra de tu gloria! ¡Cieno se está en los cielos, en la tierra de tu gloria! damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de toda tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos paz y unidad Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo y damos la paz al otro hermanos, hermanas, aquí está Cristo si sientes un murmullo muy cerca de ti es un ángel que ha bajado para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo así abre el corazón y comienza a alabar el gozo de un ángel todo sobre el altar hay un ángel trayendo bendición en sus manos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé, dile que se subió o que el cielo bajó dice que está lleno de querer de Dios porque el mismo Dios está allí cuando los ángeles bajan la iglesia se alegra ella canta, ella ríe ella ora y congrega enfrenta al infierno y disipa el mar siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora confía hermano que es pescura la bendición llegó y te la vas a llevar hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó dicen que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está allí y no sé si la iglesia subió con la iglesia del paraí Cuando los ángeles bajan, la iglesia se alega La canta y la ríe, ella ora y congreva En venta al infierno y disipa el mar Siente la vista del vuelo de tu ángel Ahora confía, hermano, que esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Disipa y está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Oremos Que los misterios que hemos recibido, Señor, iluminen nuestra fe con sus enseñanzas Y por su participación nos renueven para que merezcamos alcanzar los dones de tu espíritu Porque Jesucristo nuestro Señor Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores María es madre de gracia y madre de misericordia Ave María purísima Una vez más nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos, verdad, que nos han recibido aquí Con, de verdad, muy bonito este momento caluroso Gracias, gracias por recibirnos Y también les felicitamos por el adorno tan bonito que han hecho aquí al Señor de Tepalcingo Ahí se ve su cariño, su esfuerzo y toda su fe Yo se los pague a todos aquí al barrio, bueno, aquí a nuestra avenida De la 16 de septiembre Muchas gracias a todos por recibirnos, hijos Y también, pues, nuestra bendición para todos los maestros que ayer fue su día Después de que reciben la ofrenda, aquí les dan, les dan, este, la misma fruta que hay que iba a ganar Se lo reparten aquí a toda la gente Y, bueno, aquí están Estamos avanzando, por favor, estamos avanzando La fruta, lo mismo que alguien regaló, se lo regalan aquí a la gente Y, bueno, pues, esa es parte de la tradición De estar regalando A todos los asistentes Quien lo pida, obviamente, lo puede consultar por aquí Voy a maulico Gracias, acá se dio un manguito también, amigos, aquí para Y esa es parte de la tradición aquí en Tepalcico Que hay gente que dona, por lo menos, no estos canastos de fruta Y, aquí en el barrio de San Francisco, calle 16 de septiembre, Nicolás Bravo Aquí los reparten a los mismos asistentes Bonito, bonita tradición, bonito Bonito todo, diría yo Y, bueno, pues, aquí Aquí la gente ya Enumerándose para continuar, mejor dicho Porque sigue Después del descanso de la imagen Ahora vamos para la primera temporada de la Inmaculada Concepción de María Donde va a quedarse ahí a dormir Vamos a llamarlo así Y ya mañana sale de ahí para otra iglesia Entonces, pues, aquí andamos Todo Todo este Movimiento de Vives avanzando, por favor No se detengan, aváncenle Sí, sí, todo no se preocupe Ahorita todavía ya va a luchar Para que vean Todo el que te puede pasar Y puede recibir su Sus frutas No, pero la deje que va a luchar Bueno, pues, aquí vamos caminando A mí me dieron un mango Y luego Todavía de facilote Y le dije Mijo, regálame una Una manzana Porque es más fácil ir Comerme una manzana caminando Que el mango Y, bueno, pues, aquí Aquí vamos degustando Una manzanita De la ofrenda Que regalaron Aquí en esta procesión Y continuamos Volver a Volver a Es complicado Es complicado Es complicado Ahora sí que era El equilibrio de todos Al mismo tiempo Y, bueno, pues, aquí Aquí andamos Captando los mejores Estos son los mejores momentos Imágenes Para Para compartir Y, bueno La vamos aquí ¿Ya están preparados Ellos? Bueno, pues, ahí al fondo viene La imagen De Jesús de Nazaret Por las heridas De pies y manos Por los sacerdotes De inhumanos Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Por tu poder y amor impable Por tu misericordia entrañable Por tu misericordia De Jesús, Señor La tensión De Jesús De Jesús ¡Gracias! 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 la silla toda la cera que se va consumiendo para que la quemen la quemada o algo de la operación que hacen para para no para quemar no 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 Ven a mi amor, esposo de mi alma, ven a mi amor. Amor, 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 amor. Pues aquí andamos en la procesión de nuevo por el temporal. Ya vamos llegando a donde va a ser su primer morada, donde va a estar ahí la imagen que es la Iglesia Imgurada, Concepción de María. Aquí estamos dedicando las campanas a todo lo que da, de fiesta, de fiesta, de fiesta el passingo. Mucha gente, amor aquí en esta procesión y que son parte de las bonitas tradiciones de Tepalcingo. Conocí a esta familia, regalando agua de Jamaica, y bueno, si, miren, no me creen, miren, aquí traigo una. Y bueno, bonito gesto de familia, aquí mismo de habitantes. Aquí van pasando toda la contaminación, la procesión, y les dan su agüita de Jamaica. Y bueno, pues, para calmar un poquito el acero, porque si el sol está bien, bien, bien fuerte. Pero aquí toda la gente, al pie del cañón, no se, no se raca ni nada. Entonces aquí, aquí andamos, aquí andamos. Más agüita, más agüita, más agüita, les están dando. Si hace falta, si hace falta. Aquí y aquí con su car collaborations. No sé, en qué momento vamos a repartirlos de los temas. No lo digo porque quieras. Yo para darles información bien. Pero bueno, sí. Aquí son paletas, creo, también, entonces. Bien, aquí, les doy. Este bonito gesto de esta familia. Bien. Buenas des hundredes de Jamaica. pues aquí ya viene la imagen pues aquí ya se está llegando a la iglesia de la de la Concepción de María se llama la Conce aquí también va a la Mariachi ya va llegando la Concepción ya va llegando el mando recorre casi todas las iglesias y hasta el partito aquí va llegando los turnos de las orejas de las seguidas aquí ya este la Concepción de María de 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 la Concepción de María ¡Suscríbete! 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 Aquí. de la iglesia y venipos vamos a entrar aquí ya están viendo la imagen a la iglesia a mi se utiliza que aquí es donde duerme y mañana sale de esta iglesia a mi se utiliza 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 con anticipación a mi se utiliza en este caso a mi se utiliza a mi se utiliza se utiliza se utiliza y se utiliza por siempre y te pedimos a mi se utiliza 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 y se utiliza se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza y se utiliza y se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza y se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza y se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza y se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza a mi se utiliza